Lo que luna quería, es que no basta, que chica, chica, evo, me arroja ojo que mostró, es mi amiga, a mi, ya está chocó, es que está sonido, es que le di luna quería, le damos todo un corazón, ven ver tus ojos, sienta, no llegamos con la niña, yo lo miro, me voy a levantar, chica, 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 evo, me arroja ojo que están, todo, es mi amiga, a mi, muy bien,